Yo creo que la debilidad más grande del Junior es cómo maneja su plata, sus recursos, porque puede ser que Millonarios tiene mala fama con su grupo médico o que hacen trampas y mandan jugadores a otro equipo que están lesionados, pero para eso uno tiene también su propio equipo médico. Si estamos confiando en la información que nos dio Millonarios, ahí la cosa está grave. Y eso no es para criticar el equipo médico. Yo no sé cómo ellos manejaron la cosa, pero es posible que el equipo no le está dando todas las herramientas para hacer un análisis al máximo. Y he notado algo, que cuando es un fichaje del máximo dirigente, ahí siempre pasan los exámenes médicos, sí o sí. Entonces por eso no le quiero echar toda la culpa al equipo médico, porque yo no sé si es de ellos. Porque normalmente Junior es de los equipos que los jugadores tienen más miedo a la parte médica, porque la mayoría, cuando son compras, le hacen algo más exhaustivo. Sí, claro. ¿Y por qué no se le hicieron a Giraldo? No, es que no es con Giraldo, es Uribe. Perdón, Uribe, ¿por qué no se le hicieron a Uribe? Cada contratación, cada contratación. Perdón, ¿quién hizo la conexión de Uribe? Eso me hace verdad, trajo a Fuechero, trajo a Uribe, trajo a Giraldo y trajo a Gornos. ¿Bajo sugerencia de quién? No, él. Bajo el criterio. Él siempre lo hizo. Yo quiero desmentir este concepto que tenemos que bajar la cabeza y los dueños invirtieron tanto y X número de pesos en el equipo. Gracias, 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 o sea, todos nos tenemos que arrodillar, la prensa, los mismos jugadores. Gracias, dirigente, por invertir tanto en el equipo. Y yo quiero desmentir esto, porque yo creo que estas inversiones que están haciendo en el equipo son mal hechas. Y tengo algo concreto para hablar el número. Hablar el número. Estaba mirando esta mañana cómo pintan las apuestas para la sudamericana. Porque hoy en día las casas de apuestas tienen acceso, incluso mucho más acceso que la misma prensa, a lo que se llama Big Data. Las analísticas, todas las ecuaciones que le dan como un simulacro de lo que podría ocurrir en X torneos. Sí. Porque la mentira más grande es lo que se ve en los comerciales de las casas de apuestas, que ellos quieren que tú ganes. Eso no es verdad. Ellos quieren que tú pierdas. Ellos quieren que tú mantengas la ilusión que puedes ganar. Claro, claro, claro. Pero todo, cuando tú apuestas, todo está en tu contra. Una fantasía. Entonces, cuando ellos arman estas apuestas, por ejemplo, para una competencia que te dicen cuáles son los favoritos. Lo están haciendo, lo están sacando de la nada. Es con una base fuerte. Entonces, yo no miré la casa de apuestas, una casa de apuestas colombiana. Preferir a una, creo que es americana, que se llama bobada. Lo ponen... ¿Cómo? Bobada. 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 Es una bobada que no apuestes. Bueno, bueno. Bobada con B pequeña. Con B vaca. B para. Entonces, voy a nombrar aquí todos los equipos que ponen como favoritos para ganar las sudamericanas encima del junior. Wow. Sao Paulo. Bueno, eso es obvio. Sao Paulo tiene un valor. Ellos son los favoritos. En casi todos los modelos que he visto, son los favoritos para ganar las sudamericanas. Ojo que esto también es sin contar los equipos que podrían entrar y bajar desde las libertaduras. Sao Paulo, que tiene su equipo, tiene un valor de casi 77 millones de euros. Wow. Fluminense. Claro. Que está en nuestro grupo. Dos equipos brasileros. Brasileros. Internacional. Esto no son sorpresas. Internacional. De Porto Alegre. Está de tercero. Wow. Después, Independiente. Avellaneda. Avellaneda. Avellaneda, perdón. Avellaneda. Santos. Santos. Otro equipo brasilero. Quinto. Racing Club. Argentino. Sexto. Atlético Lanús. Séptimo. Hasta ahora tenemos siete equipos encima del junior como favoritos para los... Y después viene el junior. No, no. Ni por ahí. Hasta ahora tenemos siete. Y eso, oh, lo voy a repetir. Sin contar los que van a bajar de las libertadores. Defensa y justicia. Ocho equipos. Barcelona. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Barcelona, Guayaquil. Nueve. Nueve. Liga de Quito. Diez. Diecimo. Décimo. Décimo. Seará. Once. Uy. Ese es una sorpresa. Atlético. Goyainense. Otra sorpresa. Doce equipos hasta ahora. Tres equipos. Banfield. Banfield, sí. El taladro, sí. Tres equipos. Y después está junior empatado con el pendiente de México. Ok. O sea, hay... Según el modelo de las casas de apuestas. Junior está... Tiene... Tiene tres equipos. No, de último. Está como por la mitad de los equipos. Tiene tres equipos por encima como favoritos de Sudamericanas. Y yo no estoy diciendo esto para ser... Y como Atlético Medellín. Karina, yo no estoy diciendo esto para ser pesimista. Yo creo que Junior puede ir lejos en este torneo. Podría ser una sorpresa. Pero el punto que quiero hacer, el punto que quiero hacer es que mira el valor de los equipos ecuatorianos. ¿Cuánto? Barcelona, Guayaquil. Dieciséis millones tiene el valor de su equipo. Liga de Quito. Catorce millones. Junior de Barranquilla. Veinticuatro millones. O sea, tomando esta información... Tomando esta información... Los equipos ecuatorianos son más con menos y nosotros somos menos con más. O sea, eso significa que la inversión que nos han metido a este equipo, la inversión que nos ha metido a esta, es una especie de fraude. Porque queda alto el número del valor, no por la calidad de los jugadores, sino por la cantidad que han gastado. Y nos tienen que arrodillado, no, gracias por esta inversión, gracias por cuando están botando la plata y jugando con el equipo como si fuera un equipo de Playstation. Eso no es un proyecto serio. Que es una contradicción, porque esta empresa se conoce como ser muy ahorrativo, ¿no? Entonces es como una contradicción. Una falta de seriedad en este proyecto, como negocio. En los negocios uno tiene que... La meta de cualquier negocio es hacer más con menos. Y Junior hace menos con más. Dame el Seara. Ahora busco el Seara. Porque lo que yo tengo entendido que está haciendo el fútbol ecuatoriano es usar mucho su talento joven. Por eso hay un ahorro en los costos. Pero talento joven que ha sido formado en sus fincas... Con una identidad de juego. Una identidad de juego. El fútbol ecuatoriano... Seara solo tiene un millón más que Junior. 25 millones. Y es un colombiano el que aumenta esto. ¿Cuál colombiano? Si no estoy mal, es Steven Mendoza. Steven Mendoza. El que aumenta esto. Es más, este equipo tenía a Johnny González. Pero Johnny se va al Cali. Pero fíjate, Karina. Fíjate. Que cuando miré la lista, Junior teniendo más valor que muchos de estos equipos. Cuando miré la lista de los 50 jugadores más valiosos. Sí. En el torneo solo había uno. Fue Junior. Borja. Borja. Y tú sabes cuál es el valor que le pone Transfer Market a Borja. 4 millones. ¿Y cuánto pagamos por él? 3,5. Pagamos 3.5. 3.5. Pensé que habíamos pagado. No, 3.5 se pagó. Pero todavía. Se ahorró algo. Ahora, 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 les voy a decir algo. Aquí en este, en la Sudamericana es donde Borja justifica la inversión que ha tenido el Junior para traerlo. Porque si uno mira, uno mira el promedio de goles de Borja en la liga, en las ligas domésticas, en cualquier liga, es un promedio relativamente, no mediocre, pero regular. Pero cuando miras el promedio de Borja en los torneos continentales, ahí sube bastante. Ahí es algo fuera de serie. Tiene un prestigio.